Yo soy Peppa Pig. Este es mi hermano pequeño, George. Esta es Mamá Pig. Y este es Papá Pig. Peppa Pig. Tortitas. Es la hora de merendar. Y Mamá Pig les va a dar una sorpresa. Hoy vamos a merendar unas tortitas. ¿Tortitas? ¡Qué ricas! ¡Me encantan las tortitas! A todos les encantan las tortitas. Soy un experto en dar la vuelta a las tortitas. Tú déjame a mí. ¿Estás segura, Papá Pig? La última vez te enfadaste cuando se te cayó la tortita al suelo. Yo no me enfadé, Mamá Pig. Tuve un problemilla con la sartén. Mami, ¿podemos ayudar a hacer las tortitas, por favor? Claro, me ayudaréis a hacer la masa. Primero hay que poner harina en el cuenco. Ahora se añade un huevo. Después la leche. Y se bate todo muy bien. Mami, ¿puedo batirlo yo? Por supuesto, Peppa. A Peppa le encanta batir. George también quiere batir. No, George. ¡Ah, sí! Bueno, ya está bien de batir. Sentaos a la mesa mientras preparo las tortitas. Mamá Pig va a dar la vuelta a la tortita. Podrías lanzarla mucho más alto. Tú nos enseñarás a hacerlo cuando des la vuelta a tu tortita. La primera tortita es para George. Mamá pone un poco de sirope en su tortita. Deliciosa. Esta tortita será para Peppa. ¡Bien! Podrías lanzarla más arriba, Mamá Pig. Me fijaré en ti cuando des la vuelta a tu tortita, Papá Pig. ¡Sirope, por favor! ¡Qué rica! Esta tortita es para Mamá Pig. ¡Bien! Sigues lanzándola poco hacia arriba, Mamá Pig. La próxima es la tuya, Papá Pig. Dale tú la vuelta y enséñanos cómo se hace. ¡Riquísima! ¿Estáis todos mirando? El secreto para hacer una buena tortita es lanzarla muy arriba. ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡Alejo! ¡Qué tanto, papi! Oh, quizás haya sido demasiado arriba. ¡Qué lástima! Era la última tortita. No puede ser muy difícil bajarla. ¡Uy, uy, uy! Papá no alcanza a coger su tortita. Tranquilo, Papá Pig. Creo que yo sé qué hacer para bajarla. Vamos arriba, pequeños. ¡Por aquí! ¿Qué piensa hacer Mamá Pig? Cuando cuente tres, nos ponemos a saltar con todas nuestras fuerzas. Una, dos y tres. ¡Saltad! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Pero qué están haciendo? Ha funcionado. Ahora Papá Pig tiene su tortita. ¡Tienes una tortita en la cabeza! ¿Quieres sirope, Papá Pig? Sí, por favor. Una, dos y tres. ¡Ole, Hop! ¡Riquísima! De vacaciones en avión. Peppa y George se van a ir de vacaciones. Por eso están haciendo las maletas. No podéis llevar todo eso. Pero necesitamos todos nuestros juguetes, Papá. ¡Ho, ho! Solo los más importantes. ¿Tenéis que elegir? Bueno, vale. Yo me voy a llevar a Teddy. Y tú, George, llévate a... ¡Dinosaurio! Mamá Pig está llenando una maleta muy grande. Pero bueno, ¿cuántas cosas te piensas llevar, Mamá Pig? ¿Seguro que las necesitamos? Por supuesto. Todas son muy importantes. No se hable más. Ha venido Susi Siga. Buenos días, Peppa. ¿Quieres venir a jugar? Hoy no puedo jugar contigo, Susi, porque me voy de vacaciones. Oh, qué rollo y a dónde te vas. No lo sé. Supongo que a algún sitio donde haya vacaciones. ¡Qué suerte! Eso mola. ¡Anda, si son mis abuelos! Hola, ¿qué hacéis aquí? Hemos venido a llevarnos a tu pececito. Vamos a cuidarlo mientras estáis de vacaciones. Aquí está dorado. No le des demasiado de comer, abuela. Descuida, Peppa. Ha llegado el señor Bull con su taxi. Va a llevar a Peppa y su familia al aeropuerto. Hola, ¿qué tal, Papá Pig? Deja, dame la maleta. Ya la llevo yo. ¡Uy! ¡Qué barbaridad! ¡Cuánto pesa! ¿Seguro que necesitáis todo lo que va ahí? Seguro, todo es imprescindible. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, Peppa! Han llegado al aeropuerto. ¡Hasta la vuelta! ¡Que lo paséis muy bien, familia! Es que es la primera vez que voy a montar en avión. ¡Billetes, por favor! Aquí tiene. ¿Equipaje? Sí, esta maleta. Y me temo que pesa bastante. No pasa nada. Póngala en la cinta, por favor. ¿Llevaba algo de valor? No. ¿Algo más? ¡Sí! Esas maletas pequeñas pueden llevarlas dentro del avión. Por favor, pónganse en esa cola. Aquí está el aparato de rayos X. ¿Y esto qué es, papá? Es una máquina con la que se ve lo que hay dentro. ¡Oh! Coloquen aquí sus maletas, por favor. ¡Mirad! Esa es mi maleta. Lo sé porque estoy viendo a Teddy. ¡Dinosaurio! Esto parece magia. Este es el avión que llevará a Peppa y su familia de vacaciones. ¡Un avión! A George le encantan los aviones. Bienvenidos a bordo. Les deseo que tengan un vuelo muy agradable. ¿Puedo sentarme al lado de la ventanilla? Claro que sí, Peppa. Ya veo, George, que tú también prefieres ventanilla. Les habla el comandante May Day. ¿Están preparados para despegar? ¡Sí, comandante May Day! ¡Entonces, vámonos! ¡Sí, comandante May Day! ¡Sí, comandante May Day! ¡Sí, comandante May Day! ¡Sí, comandante May Day! ¡Mira, Teddy! ¡Estamos volando! Cuéntame qué ves por la ventanilla, Peppa. Está muy nublado y llueve mucho. ¡Anda! ¡De repente hace sol! Es que ahora estamos por encima de las nubes. El avión vuela cada vez más alto. ¡Oh! ¿Y vamos a llegar volando hasta el sol? No, pero estamos yendo a un sitio en el que hace mucho sol. Voy volando en un avión, sobrevuelo el nubarrón, vuelo alto hacia el sol, vuelo y vuelo un pájaro soy. Peppa y su familia vuelan por el cielo con destino a unas vacaciones. El abuelo Pig les está enseñando su huerto a Peppa y a George. Aquí tengo los repollos, aquí el brécol y aquí las coles. ¡Oh! Las patatas, las zanahorias y las remolachas están aquí. Y en esa zona de allí está la fruta. ¿Y esta planta qué es, abuelo? Esa planta, Peppa, solo es un yerbajo. ¿Qué es un yerbajo? Pues es una planta un poco cara dura que crece donde no le corresponde. ¡Oh! Lo que hay que hacer es arrancarla y tirarla aquí. ¿Qué se ha creído? En mi huerto no hay sitio para ningún yerbajo. El abuelo Pig está muy orgulloso de su huerto. Estoy pensando que a lo mejor aquí sí hay sitio para que plantemos unas fresas. ¿Cómo? ¿En medio de mis zanahorias? No, ni hablar, Peppa. Las fresas tienen que estar con la fruta. Mira, verás, cada cosa tiene su lugar. ¿A qué es verdad lo que digo, abuela Pig? Sí, por cierto, ¿buscamos un sitio donde poner esto? Eh... no. ¿Eso es un muñeco, abuela? Sí, es un precioso gnomo de plástico. Y desde ahora vivirá en nuestro jardín. Ah, no, de eso nada. No, no, queda sitio. Pero si hay sitio de sobra, ¿qué os parece aquí? Yo no puedo tener esa cosa tan fea ahí mirándome todo el día. Peppa, George, ¿no os gusta mi gnomo? ¿Os parece feo? No, no, abuela. A mí me parece que es muy chuli. Ya lo has oído. Somos mayoría, abuelo Pig. El gnomo se queda aquí. Ah, qué bien. Nos traen los demás. ¿Qué? El señor Bull le trae al señor gnomo un montón de amigos nuevos. ¡Yupi! Pero en los huertos se ponen plantas, no cosas de plástico. ¿Dónde descargo los gnomos? En ningún sitio. No queremos gnomos. Gracias. Pero hasta la vista. No hagas trampa, abuelo Pig. Son de la abuela y la mayoría hemos decidido que se queden. Bueno, por lo visto sí queremos gnomos. Póngalos aquí. De acuerdo. Descargadlo. ¡Cuántos! ¡Y qué bonitos! También les dejo esto. ¡Hasta luego! Muchas gracias, señor Bull. Y adiós. ¡Hasta luego! ¿Esto tan grande que es? ¿No será un gnomo gigante? De eso nada, abuelo. Es un pozo. ¿Qué es un pozo? Verás, un pozo, Peppa, es un agujero en la tierra muy profundo del que se saca agua. Y da la casualidad de que necesito agua para mi huerto, así que un pozo me vendrá de maravilla. ¿Pero qué es esto si solo es un pozo de mentira? Está hecho de plástico y mirad, no tiene ni agujero. A mí me gusta, es precioso. ¿Me podéis decir para qué sirve un pozo sin agua? Es un pozo de los deseos. Echas una moneda dentro y pides un deseo. ¿Puedo pedir un deseo, abuelita? Pues claro, Peppa. Aquí tienes una moneda. ¡Deseo, deseo, deseo! Pero no digas en voz alta el deseo. ¡Ah, vale! ¡Deseo, deseo, 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 deseo... ¡Ya está! Así, muy bien. Abuelita, ¿verdad que siempre se cumplen los deseos? Sí. ¡Yujú, qué bien! Ya es hora de que el abuelo os lleve a casa. ¡Adiós, abuelita! ¡Adiós! ¡Adiós, mis chiquitines! Abuelo Pig, tienes mucha suerte de tener un pozo de los deseos en el jardín. No sé, ¿tú crees, Peppa? ¡Claro! Si quieres, podrás pedir un deseo todos los días. Y luego verás cómo se te cumplen todos. Me lo ha dicho la abuela, los deseos se cumplen. Sí. ¿Quieres que te diga qué deseo he pedido antes, abuelo? Bueno, ¿qué deseo era, Peppa? Tener también un pozo de los deseos y muchos ramos en el jardín de mi casa. ¡Ah, muy bien! Ya verás cómo tu deseo se cumple. Peppa y George acaban de llegar a casa. ¡Mamá, papá! Hoy he pedido un deseo y ya se me ha cumplido. ¿Ah, sí? ¿Y qué deseo habías pedido, Peppa? Tener un montón de gnomos y un pozo de los deseos en nuestro jardín. Espera, abuelo Pig. Creo que no vamos a tener suficiente sitio. No digas tonterías, ¿lo ves? Aquí hay sitio de sobra. Sí, supongo que tienes razón. A Peppa y George les encantan los gnomos y los pozos de los deseos. ¿A quién no le gusta?